La historia de un valle que capturó al sol Solo, por mucho tiempo perduró Hasta que, arropados Con determinación y perseverancia El hombre, en esta bella tierra cachanilla Prosperó Así nace Mexicali El hombre, en esta bella tierra 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 Bienvenidos a Mexicali Sabemos atenderte www.visitmexico.com El hombre, en esta bella tierra 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 Y como lo dije una vez más, lo repito ahí y lo repito, es tan útil como la cabeza que la pretendo utilizar. Nosotros como pilotos somos los operadores, pero nosotros no nos damos órdenes. Debido a eso, tomo la decisión de demandar aventamientos por incumplimiento en algunos artículos de la ley de acción civil, donde el profesional o el profesional operador está obligado a proteger el empleado de profesionales de estructura. No lo puedes demostrar, yo no tengo que aguantar, no lo puedes demostrar, te echas de corazón. Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Para llegar a la meta, se necesita esfuerzo, dedicación, compromiso. Un Mexicali comprometido a respetar a los demás, es una meta que se puede alcanzar. Y yo cuento contigo. Ningún pretexto es suficiente. Respeta la zona azul. El ITE es reciclar. Cuidar el medio ambiente. Educación ambiental. El ITE es pensar verde. Dagal es modernidad en instalaciones y servicios. Factura electrónicamente y recibe sus pagos de igual forma. Acepta todas las tarjetas bancarias, incluso americanas y del gobierno. Recibe sus dólares a la mejor cotización. Opera modernos dispensarios para un despacho exacto de combustibles. Y cuenta adicionalmente con planta de luz emergente, accionándose automáticamente para eventos críticos, apoyando a la comunidad. Toma el control total. Solicite su tarjeta Dagal. Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Alterno. Mi nombre es Marco Vinicio Blanco y quiero agradecerles a quienes nos siguen a través del canal 44 de M&C, mi canal Televalle, o si usted tiene el servicio digital, 120 HD de cable más. Muchas gracias por venir con nosotros esta noche. Y le pido, ya se dio cuenta que tenemos mucha información, muchos pendientitos con usted que queremos resolver en este día. También quiero darle la bienvenida de una vez por todas a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la 1120 de la M por MBS Noticias. Y obviamente a todos nuestros seguidores de la página www.enfoquealterno.com quienes están viéndonos en directo en cualquier parte del mundo en este momento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Elios Valdés y a Brenda Covarrubias que nos dejaron calientitas aquí, calientita la audiencia. Y obviamente también gracias a Rome Luna que está aquí en los controles echándonos la mano y poniéndole todas las ganas del mundo para que salga Enfoque Alterno al 100%. También bienvenidos a nuestros amigos del Valle Imperial que nos están sintonizando a través del Time Warner Cable que es el canal 344. Y desde ahorita lo invito a que se comunique con nosotros al número 556-0555. Ya estamos nuestras telefonistas. Haga de cuenta el teletón, ya están listos aquí para responderles su llamada. Ya están aquí con nosotros también nuestros invitados del día. A ver qué interesante conversación vamos a tener en unos minutitos más. Pero antes, mire, quiero presentarles. Entonces, se acuerda, hubo elecciones en Estados Unidos la semana pasada. Ya conocemos todos los resultados. Pero en Estados Unidos todavía no termina el conteo. Y además, la situación que están viviendo y la experiencia de estas elecciones pasadas, les están sirviendo para reordenarse, reacomodarse y proponer modificaciones que les permita para la siguiente elección tener un mejor orden. Esta es la información que nos tiene nuestra compañera Iris Araiza, ahora desde Arizona. Vamos con ella. A dos semanas de los comicios electorales en Arizona, aún no se termina de hacer el conteo de votos. Aunque es sabido que la mayoría de los puestos a ocuparse en este estado los ganaron candidatos del Partido Republicano, quedan algunas dudas, pues aún faltan por contar boletas de votación temprana. El pasado domingo se contabilizaron parte de los votos. Y para que esto no vuelva a suceder y se tenga la certeza de que las elecciones se llevan a cabo con legalidad y transparencia, Ken Bennett, secretario de Estado de Arizona, acaba de presentar una propuesta para renovar la manera en que se hace el conteo. Bennett plantea la posibilidad de que las boletas sean contadas directamente en la casilla que se reciben, antes de ser enviadas al centro estatal, lo que agilizaría los resultados de los comicios estatales en un 90%. Ahora, solo falta esperar para saber si esta idea se puede llevar a cabo en las próximas elecciones en Arizona. Y como un avance para el próximo programa de enfoque alterno, les comento que más de 858 mil arizonenses se espera que salgan del estado para celebrar mañana el Día de Acción de Gracias, por lo que ya hoy el aeropuerto Sky Harbor presenta mucha actividad. Y a nivel nacional, la mayoría de la población está en espera de que llegue el ansiado Viernes Negro para hacer sus compras navideñas. Aún no se sabe cuánto gastarán los consumidores, pero las tiendas tienen predicciones muy alentadoras. Toda la información sobre si este Viernes Negro ayudará a mejorar la economía del país vecino y las cifras exactas, se las tendré la próxima semana. Por lo pronto, buenas noches y feliz Día de Acción de Gracias. Para Enfoque Alterno, desde Phoenix, Arizona, reportó Iris Araiza. Y al parecer se dieron a la fuga con la ayuda de las autoridades. Pero bueno, mire, ya hablando en serio, usted supo a través de sus medios informativos, entre ellos Enfoque Alterno, que le dimos cuenta del evento tan penoso que se registró entre el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, y el Director de Seguridad Pública Municipal, el doctor Marco Antonio Carrillo Maza, pues al margen del desfile de la revolución, pues ahí se encontraron y se cuestionaron. La situación por ahí que ocurrió arrancó a raíz de una crítica que supuestamente el doctor Carrillo hizo a las actividades que el C3, que es este centro encargado de evaluar y de examinar a los servidores públicos relacionados con el tema de la seguridad pública, que aquí en Baja California es un centro capacitado y certificado a nivel nacional, pues a raíz de esos cuestionamientos que hizo el doctor Carrillo, pues afloró todo este tipo de situaciones. Bueno, ahora le tenemos para usted, mire, quisimos invitar a la licenciada Nancy Luz Medina Corral, ella es directora del Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado, el más conocido como C3, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente del Estado. Bueno, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Enfoque Alterno. Gracias por el espacio. Le quiero agradecer su visita, porque este tipo de comentarios no es la primera vez que se escuchan por ahí y quisiéramos basarnos o centrarnos principalmente en la forma en que se trabaja aquí en el centro, ¿verdad? ¿Cómo es que se garantizan los resultados que se tienen aquí en el C3 y que dan esta garantía a la población de que estamos trabajando por unas corporaciones de seguridad pública más eficientes cada vez? Sí, yo quiero comentar que efectivamente estamos trabajando en el Centro de Evaluación y Control de Confianza, estamos practicando los exámenes desde el 2009 a la fecha, que fue cuando iniciamos. Hemos estado evaluando elementos de las diversas corporaciones de seguridad pública, estatales y municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Las evaluaciones de control de confianza están basadas en un modelo nacional de evaluación, no son procedimientos que se establecen o se elaboran aquí en el Estado. Es un modelo que emite el Centro Nacional de Certificación y Acreditación y que fue aprobado en el Consejo de Seguridad Pública. En ese modelo se establecen los procedimientos a seguir, los criterios, los lineamientos. Entonces, todo el trabajo que se realiza en el Centro de Evaluación de Control de Confianza es estrictamente supervisado y vigilado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que es la entidad que nos regula a todos los centros a nivel nacional y por tanto todos los centros tenemos que trabajar en el mismo sentido y con los mismos criterios y bajo los mismos lineamientos. Exactamente, es decir, no es algo que haya surgido de aquí de Baja California, hoy vamos a establecer algunos criterios para ver cómo evaluamos a los policías. Es algo que ya está establecido y viene a aterrizar a Baja California. Sí, todo el país, todo el país, cada estado tiene su Centro de Evaluación y Control de Confianza. Nosotros fuimos el primer centro estatal que se acreditó, que logró la acreditación nacional junto con PGR, que ellos ya tenían años trabajando, no bajo el modelo, pero sí ya trabajando en esto de control de confianza y recibimos la acreditación el 31 de diciembre del 2010 y eso quiere decir, recibir la acreditación no nos la dieron porque seamos Baja California, nos la dieron porque nosotros nos apegamos estrictamente a los procedimientos que establece el modelo, a los lineamientos que exige el Centro Nacional. Nosotros, todos los expedientes son revisados, son supervisados. Hace dos, tres semanas tuvimos visitantes de supervisores que vinieron a revisar nuestro trabajo y nosotros no podemos de ninguna manera definir un resultado separado de esos procedimientos o de esos criterios. Entonces, sí me gustaría dejar muy, muy claro y enfatizar mucho que independientemente de que el centro sea una unidad administrativa de la Secretaría, es una unidad administrativa nada más. Todo el trabajo depende del sistema nacional y del centro nacional y es vigilado por ellos. Exactamente. Aprovechando su presencia, ¿por qué no nos platique cómo está Baja California en el plano nacional, verdad? ¿Cómo vamos en cuanto a la evaluación de nuestros servidores públicos? Vamos bien, traemos un avance ya del 70% respecto a las evaluaciones vigentes porque las evaluaciones tienen un plazo y se van venciendo. De no ser así, nosotros ya tendríamos evaluados casi al total de los elementos de las corporaciones. Sin embargo, en evaluaciones vigentes traemos ya el 70% de los diversos municipios, traemos buenos avances, traemos de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Estatal Preventiva está completa, la hemos evaluado al 100%. De las policías municipales traemos a Mexicali ya con el 94% de avance, Tijuana con el 72%, Ensenada 68%, etc. Todos los municipios llevan avance. Con todos hemos estado trabajando muy fuertemente este año y el centro es un centro que fue creado para todos, para los elementos municipales, para la Procuraduría, para la Policía Estatal, para el sistema penitenciario y todos han tenido su oportunidad, todos tienen espacios para evaluarse dentro del centro y pues le digo, estamos trabajando muy duro porque la idea era tener a enero, es tener enero el 100%, este mes vamos a subir bastante el porcentaje porque estamos evaluando también elementos diariamente, entonces estamos trabajando fuerte con las corporaciones. Exactamente. Quiero agradecerle a la licenciada Nancy Luz Medina Corral habernos acompañado, no sé si guste comentar algo, agregar algo a esta entrevista. No, pues muchas gracias por el espacio, la verdad sí me gusta que nos permitan aclarar o informar a la gente porque no conocen bien sobre el trabajo que estamos haciendo y pues hay mucha gente detrás de esto trabajando y es al final en beneficio para la comunidad el trabajo que se realiza en el centro de evaluación. Desde luego, esperemos que tengamos la oportunidad de visitarlos por ahí para, en la medida de lo posible, pues constatar el trabajo que están realizando ahí cada día. Mañana hay una conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, están invitados. No se diga más, ahí está, no estábamos preparados, pero muchas gracias por la invitación, con todo gusto la aceptamos y allá nos vemos. Vamos a ir a un corte, licenciada, muchas gracias otra vez y regresamos con más información aquí en Enfoque Alterno no le cambie. Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Para llegar a la meta, se necesita esfuerzo. Dedicación Compromiso Un Mexicali comprometido a respetar a los demás Es una meta que se puede alcanzar Y yo cuento contigo Ningún pretexto es suficiente Respeta la zona azul El ITE es reciclar Cuidar el medio ambiente Educación ambiental El ITE es pensar verde Baja California Se consolida con más infraestructura En seguridad pública Durante la actual administración Se construyó el complejo penitenciario El Hongo Único en su tipo a nivel nacional Fuimos el primer estado En contar con un centro de control Y confianza certificado Se creó el Centro Estatal de Denuncia Anónima Y pusimos en marcha El Centro Estatal de Inteligencia Nuestro objetivo es hacer de Baja California Una comunidad segura Unidos cumplimos Gobierno del Estado Dagal es modernidad en instalaciones y servicios Factura electrónicamente Y recibe sus pagos de igual forma Acepta todas las tarjetas bancarias Incluso americanas Y del gobierno Recibe sus dólares a la mejor cotización Opera modernos dispensarios Para un despacho exacto de combustibles Y cuenta adicionalmente Con planta de luz emergente Accionándose automáticamente Para eventos críticos Apoyando a la comunidad Tome el control total Solicite su tarjeta Dagal Síguenos en internet Por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar En Facebook y Twitter Gracias por estar con nosotros Le recuerdo nuestros teléfonos Aquí en el estudio 556-0555 Muchas gracias a la licenciada Nancy Luz Medina Corral Por su visita Rapidito pero bastante consistente El comentario yo no lo podía decir Pero quiero comentarle Que el doctor Carrillo Ayer mismo después Horas después del evento Que se registró Pues ya se comunicó con ella Y le pidió una disculpa Por lo que salió en los medios Él afirma que lo que dijo No fue lo que dijo Algo así No lo entendí muy bien Bueno Deteníamos Acabo de decir El teléfono 56-0555 Pero repetimos No pasa nada Luis No pasa absolutamente nada Le recuerdo Que la semana pasada Quedamos pendientes Con unos minutos De la entrevista Del piloto Del Sentinela 1 El capitán Alfonso Aldaz Aquí sí le vamos a presentar Lo que faltaba Una parte muy importante De la entrevista Y regresamos aquí En el estudio Para más comentarios Y daños posteriores Por estacionamiento prolongado La aeronave Pudo haber volado Si hubiéramos Cubierto el seguro Y las capacitaciones De diciembre Hasta el 31 de agosto Sin problema No Ahorita no podemos hacerlo Debido a que cumple 12 años Y el servicio de 12 años Es obligatorio Aun cuando la aeronave Se encuentre bien Se tiene que inspeccionar Y ese servicio Es el que probablemente Este un poco más caro De lo que De lo que comúnmente manejamos Pero se garantiza La aeronave Para otros 12 años Lo cual A calculos rápidos Son cuatro administraciones Más De servicio Más o menos Como cuánto Se calcula Que está Que va a costar Este Este mantenimiento Se dice costoso Pero en realidad No lo es tanto Considerando que Nuestra aeronave Saliendo de ese servicio Aumenta su valor Comercial Prácticamente A un millón De dólares Entonces Considerando Los Los estimados De costo Que nos dieron Los fabricantes En este caso Eurocopter Y Turbomeca Que es el del motor Eurocopter fabricó La aeronave Y Turbomeca fabricó El motor Quiero Quiero hacer Recalcar que El servicio De 12 años Es nada más De lo que es El fuselaje De la aeronave El cual Tiene un costo Mínimo Aproximado De 50 mil Y un máximo Aproximado De 120 mil dólares En lo que sería Lo básico Si nuestra aeronave Estuviera muy dañada O tuviera muchos defectos Lo cual No es el caso Costaría 120 mil En el caso Del motor El motor Cada 3 mil horas Requiere un servicio Que se llama Overhaul Que estuvo planeando Para que llegara Al mismo tiempo Que en la inspección De 12 años Y no perder Dos meses O un mes y medio En una cosa Y otros dos O un y medio En el motor Entonces Que llegaran juntos Y que estuvieran juntos Durante el mismo periodo Hicieran el servicio Considerando eso El motor No cumplió Sus 3 mil horas Como lo habíamos planeado Debido que se estacionó Durante este periodo De diciembre A agosto Ese servicio Del motor Pues dependiendo De los detalles Que pudieran encontrar Pudiera salir De 150 mil dólares A 400 mil Si no sirviera Pero nuestra aeronave No está en esas condiciones Entonces Si nos vamos Nos vamos De lo básico Y considerando Los puntos Más caros Serían 520 mil dólares Considerando Lo básico De ambos servicios Aunado a eso Conseguimos Un paquete Por parte De Eurocopter En el cual Nos instalarían Un radio Para policía Diseñado Específicamente Para aeronaves Nos Serían El reemplazo De muchas piezas Que están Proximas Al ensayar Y que tarde o temprano Iba a ser necesario Reemplazarlas Y sumando Todos esos factores Y esas piezas Nos dan Un precio preferencial Ese paquete extra Considerando pintura Vestiduras Y recondicionado Todo eso El radio Nos darían 150 mil dólares Más De un paquete adicional Si hacemos La suma Serían 670 mil dólares No son 850 mil dólares Como se había dicho Exacto Es una diferencia Como de 200 mil dólares Es correcto Que andarían Perdidos por ahí El tema Del administrativo Así Yo quisiera Deslindarme De cualquier responsabilidad Ante esas declaraciones Ya que yo No asesoré A nadie Sobre esos números ¿De dónde salieron? No sabe usted No No lo sabría decir Y A nosotros No nos han consultado Al respecto Nosotros somos los que Realmente Sabemos del tema Y ninguna autoridad Municipal Ha recubido a nosotros Para ahondar en el asunto Entiendo que han Han demandado ¿No? Al ayuntamiento No sé si Si Se les Tengan ustedes permitido O vean conveniente Comentar el motivo Por el cual Este Esta demanda Y este Y cuál es El escenaje Que esperan En cuanto a esto Si El motivo De nuestra demanda Se debió Principalmente Que tuvimos En este caso Servidor Problemas para Revaloración de licencia Yo lo hice En diciembre del 2011 Tuve que Costear unos cursos Por mi cuenta Para poder Revalorar licencia Y sin embargo Me había afectado Porque perdí La capacidad De la aeronave Debido a eso Tomó la decisión De demandar Al ayuntamiento Por incumplimiento En En algunos artículos De la ley De acción civil Donde Concesionario Concesionario Operador De una federación ¿Hay alguna Autoridad Que oficialmente Se haya acercado Con ustedes Para pedirles Su Consejo Como especialistas En la materia Como responsables De la aeronave Directamente O alguna Asesoría En cuanto al Aspecto técnico No Ninguna Autoridad De ningún Orden Se ha acercado A nosotros Para indagar La situación Real del helicóptero Ni de nosotros ¿Cómo Ven ustedes El futuro Del helicóptero En relación A las necesidades De Mexicali? Bueno En primer lugar Yo creo que Hay que considerar El helicóptero Una herramienta Y una herramienta Es tan útil Como la persona Que la amplia En base a eso Podemos poner Un ejemplo De una persona Que tiene Un juego de llaves Básico Para arreglar Los detalles De su casa O de su carro Y a esa persona Alguien le regala Una caja de herramientas Completa Donde tiene Todas las herramientas Necesarias Para hacer Los trabajos Específicos De su casa O de su carro Si a esa persona Después de un tiempo Se le retienen Esas herramientas Va a retroceder Y va a encontrar Complicaciones Para satisfacer Sus necesidades De trabajo Asimismo No va a ser Igual de eficiente Si nosotros Retiramos el helicóptero De esta ciudad Pues vamos a Caminar hacia atrás También Podemos ver El hecho De que Mexicali Es una ciudad Que está prosperando Es la capital Del Estado Y Pudiera Ser O es ya Una necesidad Para la capital Contar con una aeronave Que pueda satisfacer Algunas necesidades De Si es las características De manera más eficiente Y rápida ¿Un tipo de omisión Por parte de ustedes De negligencia En cuanto a no Informarles O recordarles A las personas Encargadas Del tema administrativo En ese sentido? No, claro que no Nosotros siempre Hicimos cálculos De mantenimiento En base a un programa De vuelo Donde Se estimaban Por decir 30 horas de vuelo Al mes Y así Calculamos Un número de horas De vuelo al año Y se programaban Dos o tres servicios Al año Y Siempre tuvimos En consideración El servicio De 12 años Por eso Planeamos Que el motor Y el fuselaje Llegaran juntos Al servicio Y no perder Cuatro meses Sino nada más Dos meses En ese servicio Con la ventaja Enorme De tener una aeronave Prácticamente nueva Que rendiría Otros 12 años En base a eso Pues nosotros Cumplimos cabalmente Con informar Los costos De mantenimiento Y operación Que rellevaría La aeronave Año con año Y como lo dije Una vez más Lo repito Lo digo Y lo repito Es tan útil Como la cabeza Que la pretende utilizar Nosotros como pilotos Somos los operadores Pero nosotros No nos damos órdenes Nosotros Odecemos un planeamiento Que se lleva a cabo Desde el ayuntamiento Y desciende Hasta el director De ciudad pública Y así sucesivamente Exacto No sé si quieras agregar algo En esta entrevista Pues Creo que no Que le parece Bastante interesante Por cierto Ayer en el desfile Del 20 Pues extrañamos Al Sentinela El que pasó Fue el helicóptero De la PEP Pero pues bastante Lucido Que era la presencia Del Sentinela 1 En nuestras calles Esperemos pronto Verlo Bueno Que le parece Si nos vamos A un corte Bueno Antes de irnos A un corte Quiero dejarlo Con esta información Se trata de un trabajo Especial que realizamos Aquí en Enfoque Alterno Relacionado con las áreas Verdes Y quiero agradecerle También a A la directora De ecología municipal Por la información Que nos proporcionó Esta es la información Se la dejamos Y después vamos A un corte Y regresamos Con más información Aquí en Enfoque Alterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una piocha Nadie recuerda Desde cuando Está sembrada En un modesto cajete Del camellón Del bulevar Lázaro Cárdenas A la altura Del entronque De la calle Río de Loya La sombra De su modesto Tronco Y hojas Aún no es Digna de admiración De quienes Pasan Por el lugar Se mueve De vez en vez Con el viento Generado Por los cientos Miles de autos Que pasan Por la transitada Vialidad En su pie Se suele acumular Basura urbana Que los transeúntes Y los automovilistas Arrojan A su paso Aunque le rodean Importantes negociaciones A ninguna A ninguna le interesa Su presente Y mucho menos Su futuro Esta es una paloma Tiene su nido Frente a la entrada Al tecnológico De Mexicali Por el mismo Lázaro Cárdenas Se resguarda Entre las ramas De un mesquite Y a la vez Le da la sombra Y aquí tenemos Una fuente de agua Creada por el hombre La cual no riega Nada más Que el tronco De un árbol caído Desde hace mucho Por un accidente De tránsito Y algo de hierba Aunque por el lugar Pasan miles De personas al día Aparentemente Nadie ha notado Que su presencia No sirve de nada O al menos A nadie le interesa Son tres historias Que se desarrollan En las áreas verdes De nuestra ciudad Mexicali Abandonadas No solo Por las autoridades Sino por la sociedad Entera Esa misma sociedad Que este fin de año Se quejará De la contaminación Como cada fin de año Y que exige Calles más amplias Sin importar Que se sacrifiquen Las pocas zonas Forestadas Dentro de la selva De asfalto Y ese gobierno Que amplía Vialidades Sin importarle Lo que pudiera sucederle A un árbol A un ave O a un chorro De agua La sesión De camellones Glorietas Y áreas verdes Se ha gestionado Desde hace muchas Administraciones En Mexicali Pero son pocos Los interesados Y mucho menos Aquellos Que le dan Seguimiento Si Fíjate que mira El programa Adopción de espacios Públicos Que en esta dirección Es un programa Muy noble Pero a la vez Bueno obviamente No es obligatorio No es un programa En el cual La empresa Que esté interesado En adoptarse Compromete A llevar a cabo Esta adopción Por un lapso De un año Y ya después De ese año Obviamente Ya ellos Si están de acuerdo Continúan Con la misma adopción O ya definitivamente Se da por terminado Obviamente Bueno la adopción Incluye todo lo que es El mantenimiento Del área verde Desde lo que es El riego Este La poda De la misma planta El agua Va a cuenta Del ayuntamiento Más sin embargo Si hay empresas Que bueno Lo han dejado A un lado A otras Nosotros nos hemos visto Ahora si que En la penosa necesidad De pedirles de regreso Las áreas Por falta de mantenimiento Se trata de un compromiso No obligatorio Que las empresas O particulares Se han echado a cuestas Pero que en ocasiones Por desgracia No impulsan Como debería de ser Mira En total En metros cuadrados Estamos hablando Alrededor de los 300 mil metros cuadrados Es una cantidad Muy importante Son muchas las adopciones Que tenemos En el municipio de Mexical Y tenemos Desde San Felipe El valle Y en la ciudad En distintos puntos Y si ponemos Para juntar Todos estos granitos De arena Ya juntamos Una cantidad Importante De área verde Que a fin de cuentas Bueno Nosotros como ayuntamiento Nos apoyan En el mantenimiento Que es lo que Nosotros muchas veces Batallamos Y también Bueno Porque no El que nos apoyen En tener Una imagen Más bonita De nuestro mexicano Y aunque para el ayuntamiento No es sencillo Atender las áreas verdes Tan importantes Para una realidad Como la que se vive En Mexicali Sobre todo En medio de una crisis Como la actual Hacerlo Con la participación Comunitaria Al parecer Es la única solución A la vista Mira En realidad Para el ayuntamiento Si es muy costoso Por la cuestión Tanto De lo que viene siendo El agua Bueno Los empleados Que conllevan Todo lo que viene siendo El trabajo Tanto de puda De mantenimiento De la misma planta De fertilizante Vitamina Y todo esto No Más sin embargo Si cabe mencionar Que en el momento En el que Nosotros entregamos Las áreas de adopción Muchas veces Nos hemos tocado Con empresarios Que nos dicen Híjoles Es que si quisiera Pero el costo del agua A mi como empresario Me sale muy cara Sabes que Yo si les comentaría Que el costo del agua Corre a cuenta Del ayuntamiento Por ejemplo Ese es un incentivo Para que ellos se animen Muchas veces Nos dicen Híjole Pues es que la jardinería Y todo esto Bueno Vamos trabajando Ya existe en el ayuntamiento Una mesa de trabajo Que se maneja Directamente en regidores Donde estamos sentadas Varias dependencias Donde se evalúan Los proyectos Como por ejemplo El de adopción Y se puede también Trabajar ahí En entregar Un deducible De impuesto Cuando se va a hacer Una inversión fuerte Para rehabilitar Un espacio público Hay varios incentivos En los cuales Podemos empezar a trabajar Para que las compañías Se animen Y que entren En este programa Y que se sumen A lo que son Las rehabilitaciones De los espacios verdes Y ya cuando se maneja Por parte de un particular Curiosamente Es menos costoso Porque ya ellos Muchas veces Tienen su jardinero Dentro de la misma compañía Y lo sacan A que trabajen Ya al área verde Que ellos tienen adoptado Ya no es tan costoso A lo mejor ellos Como por ejemplo En Canasintra Tienen el proyecto De contratar A un solo jardinero Que es una compañía Que se dedica A la jardinería Dentro de los distintos Adoptantes De la vialidad De Canasintra Y bueno A su vez Ellos les entregan Una factura Que esa factura Bueno es deducible De impuestos O sea son varias maneras De como Si lo ves por ese lado Trae también sus pros Y mientras más vialidades Son inauguradas Más ruas son ampliadas Y más avanza La mancha urbana Las áreas por forestar Se multiplican Y el momento En el que se conviertan En pulmones de la ciudad Se ve cada vez más lejano Son áreas que se tienen Que atender Sin embargo Ahora bueno Si estamos trabajando Mucho en la promoción No únicamente De la adopción De camellones De glorietas Sino también De los parques Es una nueva modalidad Que se está impulsando Y por qué no Bueno El empezar A que ya las empresas Grandes O los grupos O los comités De vecinos Empiecen a adaptar También sus parques Por qué no En un futuro Bueno vamos a ver El parque Bueno que es un ejemplo El parque de MBS Que está atrás De las instalaciones Empezar a ver también Así parques De distintas compañías O empresas Socialmente responsables Sin embargo No todo está perdido Aunque pocos Existen ciudadanos Y empresas Socialmente responsables Que han decidido Marcar la diferencia Comprometerse Con su ciudad Y hacer lo que está A su alcance Por un Mexicali Más limpio Más sano Más ecológico Más verde Pero obviamente Uno está abierto Tanto para empresarios Como para la población En general Que estén interesados En adoptar Tenemos adopciones De grupos Como por ejemplo De rotarios Tenemos adopciones De particulares Como por ejemplo El doctor Cosme Vela Que son muy buen ejemplo Que ya tiene Tres adopciones En distintos puntos En Mexicali Y todos son Muy bien mantenidos Y también de empresas De esta forma El árbol El ave El agua Tendrán un sentido En medio de la ciudad Que capturó el sol Y que convirtió Al desierto En una isla verde Donde da gusto Vivir Y convivir Con el medio ambiente La gente La gente Teodora 5 Pero En Continuada La gente Y 52 iz www.enfoquealterno.com Un mexicali comprometido a respetar a los demás es una meta que se puede alcanzar y yo cuento contigo Ningún pretexto es suficiente Respeta la zona azul El ITR, reticlar Cuidar el medio ambiente Educación ambiental El ITR, pensar verde Baja California Baja California se consolida con más infraestructura en seguridad pública Durante la actual administración se construyó el complejo penitenciario El Hongo único en su tipo a nivel nacional Fuimos el primer estado en contar con un centro de control y confianza certificado Se creó el Centro Estatal de Denuncia Anónima y pusimos en marcha el Centro Estatal de Inteligencia Nuestro objetivo es hacer de Baja California una comunidad segura Unidos cumplimos Gobierno del Estado Dagal es modernidad en instalaciones y servicios Factura electrónicamente y recibe sus pagos de igual forma Acepta todas las tarjetas bancarias Incluso americanas y del gobierno Recibe sus dólares a la mejor cotización Opera modernos dispensarios para un despacho exacto de combustibles Y cuenta adicionalmente con planta de luz emergente accionándose automáticamente para eventos críticos apoyando a la comunidad Tome el control total Solicite su tarjeta Dagal Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Y ya estamos en la recta final de Enfoque del Terror Pero no tan final, no se asuste Ya tenemos mucha información y muchas noticias Muchos invitados Quiero presentarles a unos amigos que están visitándonos el día de hoy Son parte importante y fundamental de la Casa Hogar Peniel Asociación Civil Se encuentran en el poblado con puertas Y se los quiero presentar Bueno, quiero que se presenten ellos mismos, por favor Preséntese por acá, señor Tocayo, Marco Antonio Marco Antonio Pérez Núñez, para servirle a usted Soy el director y fundador de la Casa Hogar Peniel Muy bien, y por acá tenemos Pues mi nombre es Rosa Yo soy la encargada de todos los niños que viven en la Casa Hogar Muy bien, y aquí a mi izquierda Mi nombre es Leti Márquez Yo organizo eventos para los niños El día de niño, en Navidad, para que tengan sus juguetes Algunos eventos para convivir con ellos Y pues que tengan regalos, juegos Exactamente, pues muchas gracias por estar con nosotros La intención de su visita es precisamente dar a conocer esta Casa Hogar De repente escuchamos mucho los mismos nombres Pero hay muchas asociaciones, muchas organizaciones Que albergan a muchos niños Que también necesitan ayuda Y pues ya se acerca Navidad Se acerca el fin de año Y necesitamos también voltear a esos lugares Platíquenos un poquito qué es la Casa Hogar Peniel, por favor Bueno, la Casa Hogar Peniel es un lugar donde queremos hacer la diferencia Queremos que esto Yo me he propuesto en mi corazón Y junto con los que estamos ahí De hacer de los niños que sea lo mejor para ellos Lo más placentero Sabemos que a lo mejor ellos no quisieran estar ahí Pero por alguna razón ellos están ahí Y qué mejor que hacerles el tiempo, el espacio que ellos estén ahí Pues hacerles lo mejor que puedan para que sean felices Y siempre cuando no sabemos cuánto tiempo Para que crezcan y tengan eso en su corazón Aprendan buenas costumbres Sobre todo ética, ¿verdad? Y las cosas importantes que a un ser humano Lo hacen que trascienda con el tiempo A causa de los buenos modales, ¿verdad? Desde luego ¿Cuántos niños son los que están atendiendo actualmente? Allí hay 15 por nada más Porque no podemos albergar más No hay espacio Pero ya en el día Pues se tienen otros Que dan un total de 23 niños Son para Esos son de madres que trabajan en maquiladoras Que pues no ganan mucho dinero Y se les apoya con Se les da desayuno, comida Y se les cobra lo mínimo Que casi, casi se puede decir Así que no más porque Por tenerlos ahí Exactamente Entiendo que todo el año tienen necesidades Pero finalmente pues viene el fin de año Viene el frío, ya está encimita Y pues va a haber más, ¿verdad? ¿En qué? Pues a nuestro auditorio ¿Cómo pudiéramos ayudarlos a ustedes? ¿Verdad? Para paliar estas necesidades A mí me gustaría que la hermana Rosa Como nos decimos nosotros Que ella tomara la palabra Y dijera Porque ella es la que está al frente Ahí de los niños, ¿verdad? Claro que sí, Rosa Platíquenos, por favor Pues primeramente Les doy gracias a ustedes Por invitarme a su programa Y yo sé que mucha gente Está mirando este canal Y pues ahora sí que Gracias a Dios Que nos da la oportunidad De hablar al público Que nos está viendo Las necesidades de la casa hogar Pues son muchísimas Este, desde Lo primero que tenemos nosotros Es crecer como institución Apoyar a más niños Como comentó el director La casa es pequeña El espacio es pequeño Y quisiéramos Pues extenderla Para tener la oportunidad De ayudar a más niños Este Lo que necesitamos ahorita Pues es desde Camas Los colchones de los niños Están rotos Nosotros Le ponemos cobijas Necesitamos ropa Necesitamos zapatos Este También Pues una lavadora Porque yo no Yo pues soy la que lavo Toda la ropa Y es insuficiente La que tengo Y aparte que Ya no está en condiciones De darle tanto uso Y pues Yo siento que Que la persona Que me esté viendo Todo lo que Lo que usted crea Que se necesite En un hogar Como el de usted Es lo que yo necesito Y con Pues todavía poquito más Porque somos Pues somos 18 personas Las que vivimos Ahí en la casa Es una familia numerosa ¿Verdad? Muy bien Yo estoy seguro Que por ahí va a salir Vamos a dar los teléfonos Si me lo permiten El teléfono que tienen aquí Es el 565-7196 565-7196 Para quien quiera Participar con alguna ayuda Y el celular Podemos dar el celular El teléfono que está aquí Está aquí es el 686-100-8655 100-8655 100-8655 100-8655 Y con todo gusto Este Pues ofrecer la La ayuda que Que está necesitando Aquí en la casa hogar Este Desgraciadamente Tenemos poquito tiempo Este día Pero hacemos el compromiso Para visitarlos Y ampliar la información Ampliar la información Entiendo que están en el poblado Con puertas Si estamos ubicados Ahí en el poblado No se No se vayan a equivocar No es la colonia Ni el valle con puertas Es el poblado con puertas Atrás de la comandancia De policía La verdad Este Todas las personas Que me estén escuchando Ahorita Se aproxima Esto a fechas Mis niños quieren Pues amanecer Con una Con unos tenis O con ropa nueva Como Sus niños De sus casas Y pues con la cena De navidad también Desde luego Sí Ahora verá que sí Está interesante Está fácil llegar Si usted sale por la garita nueva Se va a encontrar Rumbo al almacén De la Copa El brava Hay un semáforo Donde hay un oxo Ahí da vuelta Hacia el poniente Es decir Hacia la derecha Y Ahí va a haber La cancha de básquetbol Ahí está La entradita Está Asadero La frontera Exactamente Ahí está el asadero Así que Pues no hay pierde Si quiere dar Va a dar Y más que nada Pues invitarlos Que vayan a conocer La casa hogar Que conozcan los niños Porque A final de cuentas Es el mejor regalo Convivir con ellos Y todo el amor Que ellos nos dan Y pues invitarlos A que Si de repente No tenemos Nosotros nada Decimos Que podemos darle Son cinco minutos Un día de cariño Pues es Está fabuloso Vamos a un corte Y regresamos aquí Aquí en Enfoquealterno Enfoquealterno Un mexicali Un mexicali comprometido A respetar A los demás Es una meta Que se puede alcanzar Y yo cuento contigo Ningún pretexto es suficiente Respeta la zona azul El ITE es Reciclar Cuidar el medio ambiente Educación ambiental El ITE es Pensar verde Baja California Se consolida Con más infraestructura En seguridad pública Durante la actual administración Se construyó El complejo Penitenciario El Hongo Único en su tipo A nivel nacional Fuimos el primer estado En contar con un centro De control Y confianza Certificado Se creó El centro estatal De denuncia anónima Y pusimos en marcha El centro estatal De inteligencia Nuestro objetivo Es hacer de Baja California Una comunidad segura Unidos cumplimos Gobierno del Estado Dagal es modernidad En instalaciones y servicios Factura electrónicamente Y recibe sus pagos De igual forma Acepta todas las tarjetas bancarias Incluso americanas Y del gobierno Recibe sus dólares A la mejor cotización Opera modernos dispensarios Para un despacho exacto De combustibles Y cuenta adicionalmente Con planta de luz emergente Accionándose automáticamente Para eventos críticos Apoyando a la comunidad Toma el control total Solicite su tarjeta Dagal Síguenos en internet Por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar En Facebook y Twitter ¡Gracias! 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 qué le parece, qué bonito qué bonita invitación que nos hacen ayudar y qué bonito, pues tener la oportunidad de presentar este tipo de casos muy padres, vamos a ver el seguimiento por cierto, miren, nos dejaron aquí un comercial para el quinto gran concierto Rock Concert Rotario, dice aquí que es precisamente del Club Rotario Mexicali Sentinela que apoya a esta casa hogar a medida de lo posible, este evento se va a llevar a cabo el 23 de noviembre, es el viernes viernes que viene a las 8 de la noche en Salón Canaco así que hay que asistir, está barato la cooperación es de 100 pesos, van a estar los concerts los concerts el Guacamón Real va a estar Marcos Guerra y, ah no, eran para mí los boletos, para que fuéramos vamos a regalarnos entonces las primeras, dos personas que nos llamen 5560555 vamos a regalarle estos boletos que ya me estaba yo agenciando para el concierto de este 23 de noviembre ya están marcando no se vale marcar desde aquí de la cabina Romel, por favor cortale mi chavo si no como vas a contestarte bueno mire y como le comentaba tenemos puros invitados de lujo como cada miércoles y ahora tenemos los prometidos deuda lo anunciamos por Facebook no nos creía como va a ir ahí al programa como se va a animar a ir con esos pelafustanes pues si aquí está Libier Castañeda aquí le damos la bienvenida como está Libier muy buenas noches muy bien, gracias como que pelafustanes como ves así nos califican que te parece no te voy a decir quién porque luego se enojan se ponen así coloraditos no, pues muchísimas gracias por la invitación aquí estamos oye, como te va con esta aquí presentamos tu video hace un par de semanas estuvo bastante éxito muchos buenos comentarios y pues estás pegando con todo ¿no? ¿qué andas haciendo ahorita? ah, pues precisamente promocionando mi nuevo material mi primer nuevo material mi bebé que es mi disco homónimo el video que les presentaron hace unas semanas es de un cover con el que estaba haciendo ruido ¿no? porque pues nada más porque se me antojó hacer esa canción ¿ah? no, porque sí, porque en realidad no es una canción obviamente no es de mi autoría es del grupo los prisioneros prisioneros de Chile y fue nada más pues para empezar así como que movimiento y todo el rollo pero mi disco sí, son canciones de mi autoría son seis canciones y pues aquí lo traigo ¿no? para que vean que sí que sí es cierto aquí estamos y este y pues muchísimas gracias a todas las personas que ya lo han descargado porque es un ratito y les quiero comentar lo pueden descargar me pueden buscar a mí en Facebook como Oliver Castañeda ahí está el link donde ustedes pueden descargarlo gratuitamente yo igual el disco lo estoy entregando físicamente en eventos en los que me estoy presentando ¿no? porque hay personas que sí les gusta como que tenerlo más así ¿no? sí, en la manita ¿no? para que no los detengan a la hora de cruzar aquí trae un costal aquí trae una mochila yo creo que nos va también para para revenderlo ahí en el tienguis no, no es cierto no, no hay nada que vender es gratis si llega si llega él por eso nos dicen por eso nos dicen así no, pues queremos queremos precisamente felicitar el talento local y pues que se está dando a conocer ahora ya en otras latitudes si usted ve entra a su Facebook a su página se va a dar cuenta que tiene un montón de seguidores ¿verdad? y que le echan muchas porras y no es por no es de gratis y precisamente por eso queremos presentarles si usted nos lo permite despedirnos esta noche con el video pues ¿por qué no lo presentas Libierda? claro pues igual hablando de los fans muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan de verdad si quieren seguirme también a través del Facebook Libier Castañeda en Twitter al club de fans Libier Castañeda oficial club le mando un besote a Adel Manerea que siempre me ha apoyado mucho que es la presidenta del club y nos vamos con este video que es un cover de Los Prisioneros llamado Estreches de Corazón y muchas gracias estuvo usted en Enfoque Alterno y pues nos vemos la semana que viene los dejamos con Libierda no rebajes estas relaciones si vivimos de cariño y besos no me digas de odios y traiciones juntas cosas se dirán y en la guerra del amor las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti oye no voy a aguantar tú no puedes demostrar oye no voy a aguantar Estreches de Corazón no destruyas porque si lo quieras borrar cada momento la felicidad no tienes porque incinerar le apunto al sufrimiento no te pido ni nada más que no valores este amor que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón tú sabes cuánto se ha querido las abrazadas todo lo mismo que yo hoy no puedes demostrar yo no tengo que aguantar tú no puedes demostrar desreches de corazón oye oye tú tú todavía estás oye tú todavía estás oye tú todavía estás oye oye tú No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más parece firme o que has tido Se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Destrochas de amor, egoísmo Destrochas de razón, no me miras Oye, no, no, ya ahorita Destrochas de corazón Destrochas de razón, no, ya ahorita Oh no, no se nos va a hacer Oh no, no se nos va a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video